Diagramación de piezas gráficas. Introducción. En este componente se realizará un reconocimiento de la importancia del diseño, diagramación y composición de las piezas gráficas. Todo creativo debe saber acerca de la teoría del color, de las creaciones de los artes finales antes de enviar los proyectos a impresión, de la identidad de marca y de las estrategias que ésta puede crear para lograr los objetivos pactados en cualquier proyecto gráfico. Se trabaja en interiorizar temas como la comunicación digital, la teoría y psicología del color, las herramientas de diseño que tienen a su disposición para realizar una excelente labor, conocer mejor el diseño gráfico, la diagramación y composición, junto con sus técnicas y uso de retículas, además de temas como los artes finales y las estrategias que una marca puede tener en cuenta para crear su identidad y posicionarse en el mercado. Se busca integrar la recursividad y creatividad en todos los elementos gráficos, de tal manera que los contenidos logren los objetivos de marca. Finalmente, este componente formativo presenta claramente la información para que, desde la óptica del gestor de contenidos digitales, pueda comprender la importancia de la diagramación de cualquier proyecto creativo.